Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Añadita, se rígáne uñte, irupek ya, ¿eh? ¿Veñtá a ti, kalalú, supoñte? ¿Ni de arrundagú te lalú? ¿Ai te marí nubepuñú? ¿Kanale, ¿eh? ¿Kanale? ¿Ná, kalalú, ¿eh? ¿Naná? 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 ¿Avíkú? ¿Ama? ¿Naná? 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 ¿Nan Saregita n'tú, chooztú n'e un ná Dí ni t'olí tríma, añtá aru yémo Añté anna n'a n'tú kópa léna Nú vejja púne tappaná ná Palli n'e t'e t'a n'tá ná ké vayna Hidu sáyam n'e n'i m'panná ná Vala pante n'i púlánti dí, alakálam báccalé n'i dí Salahaavini voppo kóvay ikanayil Saregita n'e t'e t'e sangatthi, nála dhi n'e kúmottadhi Añna marimundu n'e t'e t'e l'e sêna Añna marimundu n'e t'e m'ninkun ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Nammavimugani, Andarayuvarani, Nelapayvahalindhi, Namundhe mirisindhi Andukké Amattham Namadhi, Akkale Nisaddam Aynadhi Andukkou Pravancham Anadhi, Ikkale Nisaddam Aynadhi Nisanga Kullakou, Mintraga, Mantrave Sindhi, Areru Máyarom Nandila Nisanga Kullakou, Mintraga, Mantrave Sindhi, Areru Máyarom Nandila Nisanga Kullakou, Mintraga, Mantrave Sindhi Nisanga Kullakou, Mintraga, Mantrave Sindhi Nammavimugani, Nesanga Kullakou, Minto Pellakou Nangavimugani, Naji Gini, Areru Kullakou, Mintrapa, Mantrave Sindhi ¡Asoyaga! ¡Né! ¡Né! ¡Chúdaga! ¡Né! ¡Góra! ¡Ayilága! ¡Ayánú! ¡Né! ¡Né! ¡Ađigá! ¡Párdamúni! ¡Ađúmú! ¡Eyamani! ¡Qadrarégu! ¡Teluzza! ¡Ni zangá! ¡Kallakó! ¡Vintagá! ¡Mantramé! ¡Sindí! ¡Adelú! ¡Máyarú! ¡Mandilá! ¡Inchivé! ¡Sindí! ¡Ni zangá! ¡Ni zangá! ¡Veekúvalo na ákásyam áménú chérendí! ¡Okšñamay na adharála rángú nímandí! ¡Vesabí pápám chadivésí áménú védíndí! ¡Sváasalalona thaladáchi jálíga kúrchundí! ¡Áandamá! ¡Ná! ¡Sondamá! ¡Ná! ¡Sondamá! ¡Mahíthé! ¡Áandamá! ¡Vandilú nááví! ¡Ni zangá! ¡Ni zangá! ¡Kallakó! ¡Mintra! ¡Mantramé! ¡Sindí! ¡Adelú! ¡Máyarú! ¡Nanmílá! ¡Inchivé! ¡Sindí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!